Hola gente hermosa de YouTube, soy Cry y en el día de hoy os traigo un nuevo vídeo, una dinámica Es la... hace mucho tiempo que no grabo nada para YouTube estando en stream Pero aquí estamos, vamos a estar probando los refrescos de marca original versus los marca barata A ver si merece la pena, vamos a estar comparando el precio y pues sobre todo el sabor Si merece la pena gastar ese extra, ¿no? Por tener la marca original, por pasearte por la calle con la botellita Y que todos te miren y digan, uuuh, cuidado, eh, cuidado Entonces pues eso es lo que vamos a hacer en el día de hoy A ver, yo soy bastante pro, eh, con el tema de los chescos Yo le sé bastante, diría, ok Siempre tomo refrescos, siempre me han gustado Arriba el azúcar, ¿qué quieres que te diga? No, así soy, de algo hay que morir Entonces si me doy al éxito, John me va a tapar los ojos y se me va a traer esos dos vasos de ahí, ok Cada uno va a tener una sustancia diferente y yo sin ver, tengo por el puro sabor saber cuál estoy probando Así que vamos a empezar, ok ¿Qué emoción? Siempre he querido hacer estos vídeos Pero siempre he estado solo Ya puedes servir la primera sustancia Ya no veo nada ¿Está bien puesto? ¿Ya no ves? No veo Vale, por el ruido del gas diría que ese es... no sé, eh Es que aquí, aquí todo cuenta, eh, tengo que tener en cuenta todo Escucha, escucha, escucho Escucha, escucho Vale, vale, ha hecho espumita, eh Ese que acabas de abrir tenía mucho gas y mucha espuma, eh Ah, bueno, no sé si lo he dicho, pero los primeros dos que vamos a enfrentar va a ser Coca-Cola y Red Cola ¿Cuánto cuesta una Coca-Cola? 30 pesos 30 pesos la Coca-Cola y la Red Cola ¿Y la Red? La Red 10 10 pesos versus 30 pesos ¿Merece la pena? No lo sé, déjame veo, a ver Ponme, ponme aquí El primero ¿El primero? El primero Ese es uno Este es uno Ey, serví mucho, eh Ok Vale, huele... Ok Vale, ok ¿Cuál es otro, eh? ¿Dónde? Ahí, ahí Ahí Voy Ok Facilísimo Facilísimo ¿Qué es? El primero es Red Cola y el segundo Coca-Cola ¿Y qué tal? ¿Lo he adivinado o no? Sí ¡Vamos! Ey, sí sabe a mierda, eh Sabe feo Sabe bien diferente, eh Ey, sí sabe feo, eh Muy diferente Qué fuerte, eh No tiro, espera, eh A la mierda, eh Es que el primero lo he tomado pensando, este va a ser la Coca-Cola, ¿no? Y luego me ha sabido como muy diluido, ¿no? Es como coca, pero diluida un poco, ¿no? Qué fuerte, sí se nota, eh O sea, no sabe feo Solo que sabe menos Es como que te han mezclado agua con Coca-Cola, ¿no? Un poco y sabe menos En este caso sí gana la Coca-Cola Lo siento, eh Lo siento, eh Qué fuerte Yo quiero ser humilde, eh No, y de todas las vas a adivinar, eh Yo quiero ser humilde, pero no se me está dejando, eh A ver, ¿qué es lo siguiente? Este sí es diferencia Ponlo detrás de cada vaso Diferencia brutal, eh Red Bull versus Viva 100 Vive Vive 100 Que es una bebida energética genérica de aquí de México De México, es mexicano Es mexicana El Red Bull cuesta 60 pesos ¿Es el más? Es que ese es el grandote Es el de medio litro Cuesta como 80 pesos ¿Ok? ¿Y el Viva 100? 11 Ese cuesta... Ey, aquí tengo el ticket O sea, te compras 6 Viva 100 Con un Red Bull Sí Épico Vamos allá Voy a escuchar el pssst Entonces da igual O sea, sírvelo y ya Sí, eso da igual Bueno, voy a servir los dos de una vez Sírvelos los dos de una vez Y me lo traes de uno en uno Y yo veo ¿Crees que este sea fácil? Este, oye, para mí es fácil Es que tampoco tomo tanto Red Bull, eh No, lo peor es que no he tomado tanto el otro El Viva 100 A ver Este yo lo comprado en la prepa A ver, 80 pesos versus 10 pesos Del 1 al 10 como de imbécil me veo así No contestes ¿Ya no sabes cuál es cuál? Ya, ya sé cuál es Ah, ok El primero Red Bull o Viva 100 Mames, está difícil, eh Hostias Vale Ese yo sé cuál es Huele fuerte Vale Ok Sí, lo tengo ¿Cuál es ese? El primero es el Red Bull Y este es el Viva 100 Sí Es lo mismo O sea, sabe igual Pero diluido Sabe a cloro Me supo a cloro Me supo a perfume Te juro por Dios que me sabe a perfume, eh ¿En serio? ¿Estás fácil? Te lo juro Ya, ¿no? Ey, dos de dos Ey, espera ¿Estás bien o no? Espérate que falta lo difícil Falta lo difícil Agua, agua para el paladar Neutraliza, neutraliza Neutralizo, eh Neutraliza, neutraliza Ponme uno difícil Ya estoy subido ahora, eh Mundet Sidralaga Versus Sidralaga Este costaba Ese cuesta 11 pesos 11 pesos Ese cuesta 26 Ok, o sea Lo dobletean Como un dólar y medio Un dólar y medio Versus Medio No, menos Como 40 centavos Que empiece el show ¿Tú crees que este va a estar difícil? Sí Yo era adicto al fumo de manzana, eh A mí me encantaba el fumo de manzana de pequeño Pero no con gas Era natural Lo huelo, eh ¿Lo hueles? Lo huelo Te doy uno primero, eh A ver A ver Te meto uno Ey, porfa, respétame, eh Este primero Va, aquí Ahí está Vale, por el olor ya sé Esta cosa huele a pintura ¿Ok? Así te la pongo, ¿vale? Esto huele a pintura Su puta madre, claro que sí No hace falta ni probar el otro, eh Dámelo Dame el otro Pero es que ya Escucha Ya ni hace falta, cabrón Ya sé lo que es Es que este fue el que se me cayó Estaba, tío Acabo de chupar pintura acrílica Este Pues es que se me cayó A ver Sí Está mejor, ¿no? Mejorcito Epa ¿Qué tal? Espera, eh Dame el otro Por echar los dos el mismo No hagas eso, eh, cabrón Echar el mismo a los dos No, te sabe a mierda Este es el barato y este es el caro Así es Sabe a pintura Te lo juro por Dios, eh Identificas, eh Sabe a pintura Te lo prometo Wow Fue con lo más difícil, eh Vale, vamos a juntar Entonces vamos a enfrentar Valle versus Yamex Ahí los dos son buenos, eh ¿Te puedo decir algo? Mi favorito es el Yamex Es que los dos son buenos Y encima delata No sé por qué me encanta Mira que la competencia es El Valle es mejor Yo cuando voy a un aeropuerto Lo que me compro es unos doritos Doros Unos doros Y un Yamex de esos Me encanta Os lo prometo, eh Ahí está en tu mano, eh Aquí está el primero Ya lo tengo Déjame oler el otro Huele mucho, eh Ya lo tengo Si es que no sepa Es el bueno Yamex Valle No, no, no ¿Qué? Ese no ¿Qué? Ese no era Claro que sí No, no, no Te has confundido No, no Te has confundido Este es del Valle ¿Te has confundido? Este es del Valle ¿Te has confundido tú? No Sí ¿No? Se ve igual Es que me supo igual, eh El que serví mucho fue este El Jumex Es que me supo igual, eh El que le eché mucho es el Jumex Que me supo igual, te lo juro, eh Ahí están, pruébalos Me supo igual Sí, es que sí están iguales Yo creo que es de la misma fábrica, eh Me sabe igual Me sabe igual A ver la boca de la boca con Es que sí está igual Fallé, tío Le fallaste al Jumex Fallé, tío Gente Lo siento Fallado Hey, ¿segúno te has confundido tú? No, ¿seguro? Seguro El Valle sabe mejor A mí El que más me gusta es el Jumex La verdad El Valle se ve que es más Más pro, ¿no? Más premium Pero es que a mí me gusta más el Jumex Claro La verdad Dos de tres, eh Está más dolido No pensé No pensé No sé No pensé fallarle a Jumex, tío Ah, ¿eh? Otro Espera Tengo que recuperar anímicamente De este palo, tío Toma un poco de agua, eh ¿Uno complicado? Ese sí va a estar complicado Ese está cabrón Ese sí va a estar cabrón Pásamelo Se lo voy a enseñar Fuceti versus Lipton Estos me encantan a mí ¿Los dos? Los dos me encantan Da igual Sí ¿O qué prefieres? De hecho, en España Este es Lipton Nesty Lipton Nesty Y ese es Fuceti Y este Lipton No sé, se vea diferente Pero este creo que sí, eh Este sí se puede Sí Ahí voy Ahí voy Tapa, tapa Estoy preparado, eh Ya Cuando quieras, eh Voy, eh Nada más cuando quieras Ok A ver este Vale Ya lo tengo ¿Qué? Cállate, güey ¿Qué? ¿Cómo lo vas a tener? Este huele a sudor Este huele a chocolate Milka de caramelo Y este huele a sudor ¿Qué pasa, tío? Ah, facilísimo Sí, ya lo tengo Puceti y Lipton Sí Yo creí que no, eh Fuera de mi vista 3 de 4, tío Me falló el Jumex Gatorade versus Powerade Yo siempre he sido chico Powerade El chat que es Es que, ¿sabes qué? Yo creo que en España No hay, hay Gatorade Creo que no hay, eh No hay Sin ofender, eh Hay Gatorade en España Y si hay, creo que solo hay El naranja Que nadie lo quiere No hay, no hay Gatorade No hay, bebé Me dice, mira Gracias, eh, bebé Pero ya no me digas bebé Porque me emociono ¿Qué haces? Yo full Powerade, eh Ey, tápate los ojos Ahí voy Ey, modo justiciero Este va a estar imposible Le voy a tener que echar más cantidad, eh Este va a estar imposible, tío Para que se vea la diferencia de color, eh ¿Hay diferencia de color? No, un poco ¿En serio? No es más Oscuro Como la de frutos rojos La de Ok Una bebidita, así Y con hielo Ok Y otra no Ok Va primero este, eh Vale Este Este es clásico Una que todos se sabe A ver Hostia Qué fuerte huele, eh A ver el otro Quiero leerlo Este huele a un pre-entreno Que me tomé una vez Y me lo vomité En el baño Uy Se complica, eh Mi pesca Ok Ok Powerade, Gatorade Al revés Al revés Al revés Jódete Va Vale o no Va, perfecto Vale o no Sí, sí Tua madre, tío Cómo te gusta Fastidiarme, eh Pero velos Cómo te gusta fastidiarme, tío Velos, velos Los veo igual Este no se transparenta tanto Y ese está más cristal Este es el El Gatorade es mate No, este cuál es El que tiene mucho Este es Power Eso dije ¿Cómo? Dijiste Power este Y ese Gatorade ¿Qué dije? Yo dije Gatorade No ¿Cómo no? Has fallado, has fallado Ya Un cabezazo, eh ¿Sí o no? Te meto uno No, porfa Respetame, ¿vale? Sí Entonces, ¿qué? ¿Cuatro de seis? Este es fácil Tráelos Para que vean Peñafiel Mandarina versus Fanta No puedo fallar, eh Ese es tan fácil No puedo fallar, eh Si fallas con esa No puedo fallar, eh Se lo debo a mi pueblo, tío Peñafiel es un poco mejor Dicen, eh ¿Quién dice? ¿Quién juevotes? No mames El peñafiel no lo toma nadie Ni mi mamá Porque no le gusta, sabe Le gusta el peñafiel Pero que no sabe nada Hostia ¿Pero el peñafiel no es agua? Peñafiel es ese señor, wey ¿Pero no es agua? ¿Mineral? Mineral Pero este trae sabor A mandarina No me lo puedo creer, eh Peñafiel es la ley Dice, es que Es que O sea, tiene unos años, ¿no? Debe ganar un poco ¿Sí? Tapete ¿Por qué ponen tapete? O el tapete ¿Qué significa eso? Como que tapete Tapate los ojos ¡Ah, tápate! ¿Sabes de él, cabrón? Ah, ya Tapate, tápate Tapete, yo digo ¿Qué va, eh? ¿Qué va? Estoy listo Te gustaste con este, eh Tome la mano ahí Ahí va Te gustaste, te gustaste Ok Toma garré Es que ya sabes Me tengo que concentrar, tío Es que ya sabes, eh Oso Ok Ya lo tienes, ¿no? Ok, ¿y el otro? Sabe igual ¿Cómo va a saber igual? A ver Peñafiel, Panta Sí 5 de 6 ¿No? No está en la mesa, cabrón Eh, no ¿Ya fue ya hace 2? 5 de 6 5 de 7 Se me olvidó subir uno en el otro también Es que le subí uno Pero se me olvidó subir el otro, ¿sabes? Subí del 4 Pero no subí del 6 Me equivoqué Cosas que pasan, ¿no? ¿O qué? No me puedo equivocar No, la Panta me ha gustado más Es que sabía diferente El Peñafiel me ha gustado Porque sabe mucho a mandarina Y a mí la mandarina me encanta En invierno Así está resfriado en invierno Pelarme unas mandarinas Viendo una serie de Netflix Increíble Planazo, eh Es un planazo eso, eh Vamos con el Sprite Y fresca Sprite versus fresco, gente Vamos a ver, eh Y dejamos para el final Lo mejor A ver, dale Ya Vas a ver Dale 3, 2, 1 Vamos Sprite versus fresco, eh Vale Este puede ser el Sprite, eh A ver el otro Vale, este puede ser el fresco, eh Voy a probarlo Uh, ok Wow Saben igual, tío Está difícil esta, eh Esta está muy complejo Fresco y fresco y Sprite Ya quítame los vasos, ¿no? Esa ha estado difícil, chat Pero se logró, eh Complicada esa, eh ¿Cuál fresco si es fresca? Yo tengo un problema, eh Nada lo leo bien ¿Qué pasa, tío? Yo digo que esas hay que compararlas Pepsico, cabrón Va, va O pepsi y red cola No, es que se parecen mucho Métele el pepsi y el red cola A ver si me lo saco Chat, si me saco el pepsi y el red cola ¿Me perdonáis el humex o no? Eh Aquí está Escucha, escucha Prenden los oídos, cabrón Ya, ya Ok, ok Uh, espera, eh ¿Qué es esto? No te puedo decir Pepsi versus qué Red colas Vale, quítame el red cola Crá, y no hagas trampa Te vemos ¿Cuál trampa he hecho? Trampa Es un tramposo Pepsi Y el otro de la red cola ¿Te duele, eh? ¿Cómo que no? No es verdad No es verdad Cállate, claro que sí, estúpida No le digas a mi mamá Esto es pepsi No es verdad Que no es verdad Esto es pepsi cada día de la semana Mira el color Tráeme el otro Buah, que es que es lo mismo Pero era pepsi Cabrón, que no El primero que te di fue pepsi Que cola, no tiene ni gas Ve cómo me estás haciendo hablarte Chat, ¿pero se ha visto en cámara? Se ha visto ¿En serio? El primero que me ha dado era... ¿Pepsi? Era pepsi el primero que me ha dado No me lo puedo creer No me lo puedo creer Vayaste los más fáciles Yo lo puedo adivinar Pues ya, ¿no? Pues ya está, gente ¿Cuánto se ha acertado? ¿Ocho de nueve? Se dice nueve Cobras Vayaste tres ¿Estás seguro? Piénsalo bien, ¿eh? ¿Qué? Ellos no ven ¿Qué? ¡Ey! Me estás sacando los dedos, ¿eh? ¡Ey! ¡Namás! ¡Ey! Me estás sacando los dedos, ¿eh? ¡Namás! Más! Más... Más! Gracias.